La primera pregunta sería, ¿qué respuesta da el Ministerio de Educación a los maestros que hoy volvieron a protagonizar estos bloqueos? Bueno, en principio, muy buenas noches a todos. Es importante mencionar que el señor Ministro de Educación ha liderado una mesa de diálogo con la Dirigencia Nacional del Sindicato en acompañamiento con el Ministerio de Trabajo y el Procurador de los Derechos Humanos. Esto es bien importante, respetar esta mesa y el mensaje al Magisterio Nacional sería pedirles el respeto a esta mesa que se ha instalado de diálogo. Número uno. Número dos, el señor Ministro de Educación el día de hoy conformó una comisión para que se identifique con certeza si realmente todos son maestros los que estaban participando el día de hoy en los bloqueos porque nosotros hicimos un sondeo rápido e identificamos que las escuelas están abiertas, los alumnos están asistiendo. Entonces, es una acción al cual nosotros le manifestamos nuestro desacuerdo porque hay una mesa de diálogo debidamente instalada. Y hasta este momento no ha habido un dictamen desfavorable al proyecto de pacto colectivo. Estamos a la espera que el Honorable Congreso de la República dictamine al respecto y el llamado al Magisterio Nacional, a los maestros que participaron el día de hoy. Es decirles que respetemos el debido proceso administrativo que lleva a esta situación. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Viceministro Canto, por haber atendido nuestra llamada una vez más. Situación que esperemos logre resolverse toda vez que quienes una vez más vuelven a perder el tiempo, por llamarlo así, son los niños. No los beneficia.